¡De la Sierra! ¡Aplauso! ¡De la Sierra! ¡Aplauso! ¡Aplauso! Debemos separarnos, quedemos como amigos De la mejor manera para nuestra relación Pero antes que me vayan, solo quiero decirte Que te encuentras conmigo en cualquier situación No dejes que el orgullo de estar entre sus ganas Hagamos un esfuerzo y deseamos un bonito adiós ¡Gracias, gracias!